Hola a todas, para los que no me conocen mi nombre es Lupita Hoy les tengo un video donde me empiezo a maquillar desde cero Cero, 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 maquillaje así que no se vayan a asustar Es un tipo Get Ready With Me Háganme saber si les gusta este tipo de videos para yo seguirlos haciendo Y denle like si les gustó este video Si quieren ver como me hice este maquillaje Sigan viendo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!